...de las situaciones más recientes en Siempre en Domingo con el disco chino. Un gran mago del oliente, King Kang-Hun, el adivino, me enseñó su gran secreto que era el superdisco chino. Aquello que reloce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. Es aquello que da vueltas como el aspa de un bolino, es un rollo que es divino, es el superdisco chino. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 chino, 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 filipino. Si te abulen los TVLs, si te abulen los vecinos No te abulas, no seas tonto, juega al superdisco chino Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido Es un disco de la China, es el superdisco chino Si te prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco Que jaleo, que jaleo, todo el mundo está en disqueo Disco, disco, chino, 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 chino Gracias por ver el video.